El lanzamiento de este nuevo servicio virtual en nuestra ciudad se realizó el 14 de noviembre. Desde entonces, el servicio de duplicado ha despertado gran interés en la ciudadanía, ya que hasta finales de noviembre, a nivel nacional, 1.400 usuarios registrados han solicitado y obtenido la reposición del documento de identidad, y en lo que respecta a la provincia del Oro, fueron emitidas 31 cédulas. El sistema como tal, para la solicitud de duplicado de cédula, es muy sencillo. Consiste en cuatro pasos básicos, que es ingresar a la agencia virtual del registro civil a través del link virtual.registrocivil.gov.es. El segundo paso sería ya acceder a la solicitud del duplicado de cédula a través de la opción correspondiente. Tercer paso es el realizar el pago, como lo acabo de indicar, es de 15 dólares. Hoy por hoy, el mecanismo de pago es mediante tarjeta de crédito Visa Mastercard. Es importante destacar que la entrega de la cédula únicamente se la realiza al titular, previa validación de huellas, por medio de un dispositivo. No es factible que el documento sea retirado por un tercero. El duplicado de cédula será dado de baja en caso de que no haya sido retirado dos meses posteriores a la fecha de impresión. En caso de que no se lo retiren en un plazo de dos meses, nosotros ya procedemos internamente a dar de baja esos documentos. Vale reiterar que el servicio no está disponible para usuarios que aún dispongan de la cédula de papel, aquella que tiene fondo blanco.